El de Bordacar, luego Florido, Olano, Di Catarina y Esteban Fernández y allá se fueron, allá se fueron buscando la mejor posición cada uno de los pilotos después de esta numerosa grilla que tiene la 150 Master cuando ya han transitado el Curvo Norte y se van metiendo en la zona mixta en la zona trabadita que tiene para ir a la contrarrecta y después a la curva tonta de este trazado entonces se vienen ubicando ya en el retome y se vamos a ver quién está primero ahí hay golpe de escena pero siempre, siempre queda uno ahí es una trampa esa curva cuando vamos a ir al paso de Mariano Enduerda el piloto de Chacabuco que nos tiene acostumbrados a muy buenos trabajos exactamente, el que nos tiene acostumbrados a buenos trabajos vamos a ir entonces para clasificar Mariano Enduerda, el piloto de Chacabuco segundo, el piloto de la unidad número 132 Urrutico Echea el 7 pertenece a Eugenio Lowlin el piloto de Arrecifes, el 7 es Lowlin cuarto, la unidad número 9 de Luciano Montiel Pablo Bergé, por favor Pablo Bergé la imagen entonces de la primera final de la 150 Master tenemos inconvenientes con el clasificador en este momento vamos a ir en búsqueda a ver si podemos modificar Lalo, 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 Lalo sacamos el clasificador, Lalo, gracias bien, volvemos ahí a la punta de la carrera estamos con inconveniente nosotros en el clasificador cuando se va llamando a la otra final, la final 2 vamos a ir en búsqueda Lalo, 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 Lalo Lalo, 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 Lalo Lalo, 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 Lalo Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Leo Coronel haciendo un trabajo estupendo El de Inesindar, el de Feria del Norte Recta principal con lucha por posiciones Ahí también interesante competencia Esta en Duerda La unidad 132 de Urruti Coetzea El piloto de General Rodríguez El del NC Reisi Tercero en la unidad de Montiel Con el número 9 Super Mario Acosta Está cuarto, quinto Adrián Cañoni Con el 46 El de Jean Siracusa Retomamos después De un problema eléctrico Aquí en nuestra cabina Gana Mariano Enduerda El de Chacabuco Gana el de Julio García Cuando la lucha es Adrián Cañoni Con Eugelio Lowlin El del Viola Racing Detrás de ellos José Manjeri El del NC Reisi Octavo Landriel Con la unidad número 129 Entonces Enduerda Urruti Coetzea El 1-2 Escapado Bandera azul Para un rezagado Pasa el líder de la competencia Pasa Enduerda Pasa Urruti Coetzea Cubrieron nueva vuelta En esta final 1 De la 150 Máster Tercero Montiel Cuarto Mario Acosta Quinto Cañoni Sexto Lowlin Séptimo Manquiere Octavo Landriel Loveno Gutiérrez Décimo Romero Gana Enduerda Entonces Segundo Routi Coetzea Tercero Montiel Ahora sí 12 Ramiro Puyó Gana Enduerda Segundo Routi Coetzea Tercero Montiel Cuarto Acosta Nuevo paso entonces Para las principales posiciones Eugenio Lowlin Le ganó la posición Adrián Cañoni Subo En el clasificador Del del Viola Racing El piloto de Arrecife Cañoni queda sexto Séptimo queda Manquiere Octavo Landriel Loveno El recibo Gutiérrez El Rulo Gutiérrez Décimo Adrián Romero La imagen de Enduerda Adelante En el clasificador Hoy Routi Coetzea Espera Puede esperar algo Pero lo de Enduerda Es realmente Importante ¿Sí? Con supremacía Sobre el resto De los pilotos Hola, hola Cierra Filas El piloto Florido Ahí ustedes Ahí ustedes ven En pantalla Ahora sí Leo Coronel El piloto en el cindar Está once Adrián Romero Décimo Con la unidad Número 54 Estoy hablando De los tres tanitos Hay juego de moxiones Ahí en ese sector Se encontraban en el sector del frenaje A lo que es el misterio Y había chapa chapa Como dice uno de los destacados periodistas a nivel nacional Tenemos todas las finales Tenemos todas las finales por delante realmente Cuarta y quinta fecha Una vuelta ya le marcaron al líder de la competencia Mariano Enduerda Nosotros tuvimos muchos inconvenientes Cuando vemos a Fede Viola ¿Cómo la Fede? ¿Cómo estás? Ahí está expectante lo que sucede con Eugenio Lowling Que está quinto El campeón Mario Acosta No avanza en las posiciones Está cuarto Va a venir a la victoria Mariano Enduerda O Rútico Echea Ahí cuando se desparrama una de las unidades Y ahí está la victoria Victoria, victoria De Mariano Enduerda En una final caótica para nosotros Segundo Rútico Echea Tercero Montiel Cuarto Acosta Quinto Lowling Sexto Manjeri Séptimo Adrián Cañón Y octavo Landriel Noveno Raúl Gutiérrez Con la motorización de Cristian Martela Y cuando veo a Leo Tomás Trabajando como loco realmente Romero terminó décimo Lo tengo once A Leo Coronel Doce A Ramiro Puyó Trece El de Bordacara Sergio Bruneschi Catorce Juan Manuel Di Catarina Con la unidad número 143 El de JMDC Construcciones Luego Lucho Burguenio Dieciséis Cristian Garcilaso El piloto de Arrecifes Con la unidad número 34 El de Gian Siracusa Competición Más atrás Esteban Fernández Con la unidad número 126 El de Villa Competición Sergio Kerr Marcos Basanta Adrián Olano Y Héctor Florido La victoria entonces Para Mariano Enduerda El piloto de Chacabuco Segundo El Tati Urrutico Echea Agarrate con los apellidos Adrián Belucia En la zona de boxe Enduerda Urrutico Echea Y Luciano Montiel El 1-2-3 De esta primera final De la 150 Máster Confirmamos ahora El clasificador Extraoficialmente Porque todavía Tiene que actuar La deportiva En todo caso Si hay alguna sanción ¿No? Pero bueno Cuarto Quedó Mario Acosta Quinto Cañoni Que finalmente Le ganó la posición A Eugenio Lowlin El de Arrecibo O sea el de Viola Reis Y que terminó sexto Séptimo Mangierin Del NC Racing Octavo Daniel Landriel Con la unidad Número 129 También del NC Racing Octavo Noveno Rulo Gutiérrez El piloto de Arroyo Dulce Y décimo Néstor Adrián Romero Con la unidad Número 54 El piloto De los 3 Tanitos ¿Sí? Hola, hola Adelante Sí ¿Quién habla? A ver Daniel esperando Entonces Por los ganadores En la zona de boxes Ahora mejoramos Considerablemente Nuestra salida Desde este sector Vamos a esperar Entonces Por los 3 ganadores Ganó Mariano Enduerda El de Chacabuco Entonces Esta primera final Como ya le dijimos Varias veces Con la unidad Número 36 Con la motorización De Julio García Ahí lo vemos A Mauro Batagliese El de Tecno Spray Saludándonos En el sector De cabina de transmisión Bueno Mauro Uno de los pilotos De PKN Adrián En la zona de podio Dale Muy bien Entonces Luciano Montiel Un tercer puesto Bárbaro para vos Bueno Fue una carrera Muy peleada La arrancamos Peleando del fondo La verdad Que estoy muy contento Se los tenía que dar Veníamos Quitiendo los tiempos Y no teníamos La oportunidad De hacer un podio Lo que significa Un podio En una categoría Que está tan competitiva ¿No? La verdad que sí A la altura Que estamos nosotros Que la venimos remando De abajo Es un orgullo Yo y todo el equipo Arrancaste muy bien La mañana Sí Por suerte Bueno No sé qué decir Muy contento Muy bien Muchas gracias Al podio El ganador Daniel El ganador Realmente Espectacular Mariano Mariano Atendiendo entonces A la televisación Bueno Realmente Qué resultado ¿No? Porque lo buscaste Lo conseguiste Empezaste la mañana Brillante Sí Empezamos bien Estamos contundentes Estamos ahí Así que hay que seguir así La verdad que Tuve unas fallas ahí Pero bueno Había hecho una diferencia Y estaba tranquilo Qué linda que está la pista ¿No? Espectacular La verdad que muy muy linda Muy linda pista Hay gente para agradecerle A Maxi Cámara de MSK Y a Julio García Por el motor A mi familia A Gerardo Mi cuñado Que me va a regalar Un juego de goma Así que Gracias a todos Muchas gracias Al podio Muy bien entonces Y continuamos con el segundo Mati Qué gran resultado Realmente increíble Porque bueno Un segundo puesto Como está la categoría Tan competitiva Realmente es para Para elogiarte Sí, sí La verdad que Muy contento Fue una carrera muy linda Y bueno Tenemos a A Mariano La finalista Que creo que es el piloto A correr Este fin de semana Y durante el año también ¿Cómo manejaste la carrera? No, bien Tranquilo Quise seguirlo Pero bueno No, no La verdad que no No podía Y mantuve Traté de mantenerme en pista A tener la diferencia Y bueno Y a tratar de llegar ahí Sumar buena cantidad de puntos Lo más importante Sí, sí Hacer experiencia Más que nada Más allá de los puntos Y divertirme Nada más Dejame agradecer A toda mi familia A mis hijas A mi mujer A todo el equipo De cámara De Nico De Osvaldo A Manu Que me sigue para todos lados Así que bueno Muchas gracias a todos Muy bien entonces El segundo El podio Daniel Adelante Muy bien Adrián Bueno Hemos mejorado Considerablemente Realmente Desde ese sector El podio De esta final Uno De la 150 Master Con Enduerda Con Tati Rústico Echea Y con Luciano Montiel En el podio Se viene la final Dos De la categoría 150 Master Gracias Renzo Realmente Renzo DJ Renzo Borello Bueno Ha trabajado Para mejorar Y así estamos Mejor todos Bien Se viene La final Dos De la categoría 150 Master Con Daniel Codecido Largando Desde la mejor Posición A su lado Eugenio Elizalde Codecido Con motorización De Julio García Piloto Del Viola Racing A su lado Larga El 8 De Eugenio Elizalde Larga Mauro García Con el 6 El piloto De Pergamino Larga El 68 De Federico Roldán Luego El 128 De Federico Cócaro El de Serbia Areco El de 6 En Metalúrgica El 14 Maxi Rocha Alba Racín Largando Con la unión Número 137 Pero Nos Dedicamos A Lo que va a ser La largada Ahí está Se puso en marcha Con Codecido Me parece Que va Elizalde Me parece Que va Elizalde Vamos a ver Cuando esté El golpe Ahí de cámara Salieron ya Del curvo norte Que tiene Este escenario Carmenio Para ir ya A la zona Trabada A la zona Mixta Así se van sucediendo El paso De todos los pilotos Que componen Esta final 2 De la categoría 150 Master 150 Master Con Daniel Codecido Vamos a ver El primer paso Cuando estén En este sector La unidad Número 3 De La número 6 De Mauro García Que está En el segundo puesto Así se suceden Las posiciones Los primeros metros De esta competencia La final 2 De la 150 Master Recta principal Para la categoría Mauro García Intentaba En la zona Tonta Que tiene El trazado Para Eugenio Lizalde Eugenio Lizalde Va manejando La carrera Con Mauro García El de Pergamino La unidad Número 8 Se agiganta En la imagen De Sol TV El piloto De El Viola Racing Segundo está Mauro García Se fue Un poco afuera Y entonces Era un rezagado Que se iba Fuera De la línea De paso La que Te va llevando A una Mejor vuelta Lidera La unidad Número 8 Estoy hablando De Eugenio Lizalde Adelante En el clasificador Está Segundo La unidad Número 6 De Mauro García El de Julio García El de Guar El piloto Guar Mauro García Tercero Federico Roldán Con la unidad Número 68 Cuarto Danico Decido Que se quedó Un poco Sube Cócaro La unidad Número 128 De Cócaro El de Serviareco El de 6 Metalúrgica Gustavo Barrera Está en el puesto 6 El de Junín El de De La Fuente Motores Séptimo El 139 De Amato Octavo Maxi Rocha Maxi Rocha Con la unidad Número 14 Noveno Alan Albarracín Unidad Número 137 El de Gelut Montajes El de Buenos Aires El René Inoxidable Décimo Está Iliesca Luego Arias Rojo Colomar Nicolás Colomar Que volvió a la actividad Pero volvemos a la punta De la carrera Con Elizalde El del Viola Racing Se queda Se queda Parece quedarse Mauro García No Lo intentaba Acodecido Por la zona interna En la tonta curva Pero no pudo Lidera Eugenio Elizalde El de Arrecifes Va liderando El piloto De Arrecifes Segundo Mauro García Tercero Codesido Lo va intentando Por distintos sectores Se perjudica Se perjudica El Sanpedrino Sigue exactamente Porque Federico Roldán No esperó nada Pero nada Esperó Vio que se movió Un poquito Codesido Y lo ejecutó Antes Antes del frenaje De la curva Tonta Allí está Federico Roldán Prevaleciendo Sobre el Danico Decido Sobre el Piloto De San Pedro Detrás Edivina la imagen De Federico Cocaro Salen de la S Para luego El extremo Ahí de los boxes Recta principal Para Eugenio Elizalde Triunfa El de Arrecifes Triunfa El Viola Racing Lo más arriba Adelante El arrecifeño Eugenio Elizalde Entonces Segundo Mauro García El de War El de War Está Segundo El que ganara En pergamino Atención Que se vienen Los rezagados Elizalde No digo Un trámite Pero va haciendo Una carrera Estupenda Realmente Gana Elizalde Batera Agitada En el Curvo Norte Federico Roldán Buena carrera Para él También Tenemos que llegar A las 5 De la tarde Si con toda La final En esta doble Jornada Mauro García Se mantiene Segundo Va Codecido Por el interno Quiere Superar A Federico Roldán Pero no Lo puede lograr Allí Adelante Está La unidad La unidad Número 8 Maneja Eugenio Maneja Elizalde Mauro García Federico Roldán El 1-2-3 De esta categoría Daniel Codecido No se quiere Conformar Con ese cuarto puesto Claro está Expectante Federico Cócaro Gustavo Barrera El de Junín Con la unidad Número 4 El de De La Fuente Motores Se han cumplido Nueve vueltas De competencia Y Roldán Se mantiene Tercero Se alejó Un poco Ahora De Codecido Esta es La unidad Número 4 De Gustavo Barrera El juninense Una vez más La imagen Sobre el líder Sobre Elizalde Se maneja todo Federico Roldán Porque Quiere tenerlo Un poquito más lejos A quien está Cuarto Estoy hablando De Daniel Codecido El piloto Sanpedrino El del Viola Racing Aunque este Se acerca un poco En algunos sectores Ahí está Elizalde García Roldán Fijate que cerca Lo tiene Codecido Entra un poquito De costado Y allí va Codecido Quiere más Y lo supera Codecido Es tercero Ahora Pero Quiere más Federico Roldán Van al frenaje Salió mejor armado Se desparramó Un poquito Federico Roldán Y Codecido Sin nada De pereza Lo dejó atrás Al piloto De la unidad Número 68 La imagen Sobre el Sanpedrino Que logra Subirse al podio Con esa acción Vuelta once Eugenio Elizalde Mira atrás El de Arrecifes Gaba ganando El del Viola Racing Triunfa Eugenio Elizalde Establece Establece una buena vuelta El piloto Arrecifenio Ya sobre el final De la competencia Mauro García Está expectante En el segundo lugar Codecido Logró Un lugar en el podio Con esa acción Cuando superaba A Federico Roldán Buen trabajo De Fede Cócaro El de Serviareco El de Izeice Metalúrgica Ya van en búsqueda De la parte final De esta competencia Parece no haber inconvenientes Al menos en la pista Para Eugenio Elizalde El piloto de Viola Racing Mauro García Parecía aprovechar Ah Se fueron los dos Fijate vos Fijate vos Como Daniel Codecido Creo que es El que saltó a la punta De la carrera También viene Cócaro Golpe de escena En el final Se perjudicaron Mauro García Y Eugenio Elizalde Se fue de costado Un poquito Ahora Mauro García Va ejecutando a Cócaro Vamos a ver Viene para la victoria El Dani Codecido El de San Pedro El que estaba cuarto El que pasó Federico Roldán Y después aprovechó El quedó Y ganó Triunfo Ganó Ganó el Danico Decido Golpe Sena Prácticamente La última curva Mauro García Lo tengo Segundo Tercero Cócaro Cuarto Amato Quinto Roldán Sexto De Francesco Séptimo lugar Vamos a ver Ah Bueno Fijate vos Adrián Belucia Estaba anotando Los nombres De los que iban Al podio Y Tiene que borrar Todo Va todo No porque Codecido Estaba tercero Pero fijate Que carrera Encuentra Codecido Después de que Se por adjudicaron Mauro García Y Quien era líder Estoy hablando De Eugenio Elizalde Ganó Daniel Codecido Mauro García Segundo Tercero Federico Cócaro Buen trabajo De Federico Cócaro Lo veníamos diciendo Y perdió El segundo lugar Ahí nomás El piloto De Carmen De Areco El de Servio Areco El 6 E Metalúrgica Cuarto Lucas Amato Quinto Federico Roldán Que algo agarró Sexto De Francesco El piloto De la unidad Número 148 El piloto De Chacabuco Luego José María Basanta El de Tres Sargento Noveno Puesto Para Rodrigo Rojo Décimo Alan Albarra Sin Con la unidad Número 137 El de Gelut Montajes El René Inoxidable ¿Sí? Más atrás Nicolás Colomar El piloto De salto Retomando Adrián Jiménez Décimo Segundo Décimo Tercero Maxi Rocha Décimo Cuarto Jorge Purita Décimo Quinto Finalmente Quedó Eugenio Elizalde Décimo Sexto Barrera Que también Se perjudicó Daniel Zona De boxes Zona De boxes Federico Cócaro Qué definición Realmente Apasionante Y te quedás Con un lugar En el podio Realmente Felicitaciones Sí La verdad Que Vi que se venían Pegando adelante Y no me quise Arriesgar La vuelta Anteriores Porque Sabía Que En algún Momento Se iba a dar Pero En la última Vuelta Llegar al podio Muy feliz Muy feliz Hay mucha gente Para agradecerle Sí En especial A mi viejo Que siempre Deja todo Para que podamos Venir a correr A mi familia A los sponsors Que sin ellos No podría estar A mi novia A todo A todo Muchas gracias 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 Daniel Zona de voces Es Codecido Realmente Impresionante La definición De la carrera Y te quedás Con una victoria Que la festejaste Y mucho No La verdad Que impresionante La carrera Recién Para mi Fue la mejor Carrera Que vengo Corriendo Hasta el día De hoy Un autazo Un motorazo Mérito del Viola Racing De mi motorista Julio García Y fue una carrera Entretenidísima Con un montón De sobrepaso Así que bueno Nada más que agradecerle A ellos Mandarle un fuerte saludo A toda mi familia Y a toda la gente De San Pedro Muchas gracias Y al podio Bueno bien 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 Adrián Una Muy bien Entonces Y vamos a completar El podio Qué carrera Realmente Muy difícil Sobre el final Pero Te llevás Un segundo puesto Que es muy importante Sí Muy difícil La pista Hicimos buenas maniobras El chico Venía puntero Se pasó de largo En dos curvas seguidas Le desconté Me llevaba Casi media recta Y se los conté En la última vuelta Se pasó en un frenaje Y pude meter el kart Y bueno Nos tocamos Perdimos El primer puesto Con mano de Dani Pero bueno Bien merecido todo Y bueno Muy contento Otra vez un podio Lo más importante Es la cosecha de puntos Sí Seguro Venimos a divertir A pasarla bien en familia Y nada más que eso Gracias El podio Daniel Bueno muy bien Espectacular Un podio Impensado En la última vuelta Porque lideraba El Izalde García segundo Hasta una vuelta Y fracción Federico Roldán Venía tercero Codecido Venía cuarto Lo superó En recta principal Y allí fue En búsqueda De Bueno El tercer lugar Del podio Pero se encontró Con ese Golpe de escena Si se quiere Ese desenlace Que por ahí Nadie esperaba Se desacomodó Un poco Eugenio Lizalde Una de las curvas Fue Mauro García Por detrás Ambos se perjudicaron Mauro García Pudo seguir Y finalmente Pudo superar También A Cócaro Que Terminó Tercero